Desde hace un par de días estaba con ganas de subir esta partida al canal. Se trata de un enfrentamiento que sostuvieron el joven maestro FIDE de tan solo 13 años, Francisco Fiorito, contra el número uno del mundo, Magnus Carlsen. Y es que estos dos jugadores se enfrentaron en el Bullet Brawl Chess del sábado 8 de junio de 2024. Recuerden que este es un torneo que se juega en la plataforma chess.com a ritmo de un minuto, en la modalidad arena donde participan los mejores jugadores del planeta. Para muestra un botón, allí tienen a Magnus Carlsen. Ahora, básicamente en esta partida Fiorito nos demuestra que el joven Faustino Oro no es el único niño prodigio capaz de derrotar a Magnus Carlsen en una partida a ritmo bala, así como lo oyen. Así que, por supuesto, si quieren saber qué fue lo que sucedió en la partida, los invito a que se queden hasta el final. No sin antes recordándoles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan más partidas espectaculares como esta. Con las piezas blancas, en esta partida del Bullet Brawl Chess, el maestro FIDE de 13 años, Francisco Fiorito, iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras, el número uno del mundo, Magnus Carlsen, respondía con G6. Bueno, pueden ver allí el elo, ¿no? Fiorito con un elo de 2691, mientras que Magnus con 3197, más de 500 puntos de diferencia. El nick, para que sepan aquí de Fiorito, es Alfa Fischer 2019, así que, para que vayan a seguirlo. G3 por parte de Fiorito, Alfa G7 de Magnus Carlsen, D4, Caballo F6, Alfa G2, Enroque, Enroque, C5 y C4. De momento, una apertura bastante normal, Fiorito decide no capturar el peón que le da Magnus, C por D4, Magnus sí que captura en el centro, Caballo por D4 de Fiorito, Caballo C6, Caballo C2, D6, Caballo C3, Alfa E6 y Caballo E3. Técnicamente, aquí es algo mejor B3, aprovechando que todavía no hay amenazas con el caballo. En caso de C8, viene Alfa B2 y, bueno, ya se puede contrarrestar el Alfa del fianchetto de las negras. En cambio, tras Caballo E3, C8 por parte de Magnus, y aquí Fiorito se adelanta un poco y juega Caballo E5, jugada algo dudosa. Y es que, bueno, era mejor Torre B1 para quitarse el problema del rayo GX del Alfa de G7. Tras Caballo E5, Magnus juega Caballo E5. Algo mejor era Caballo A5 para seguir especulando ahora con el peón. Y si la blanca juega en B3, pues recuerden que siempre hay temas por la captura y el caballo en el aire. Pero bueno, tras Caballo E5, Fiorito jugó B3 sin ningún temor ahora en la diagonal, Caballo por D5 por parte de Magnus, Caballo por D5 y Caballo F3. Un sacrificio temporal de Magnus porque, bueno, la torre está en el aire en A1. Y ahora, Fiorito aquí se equivoca y juega E por F3. Una jugada extraña, ¿no? Y es que, bueno, simplemente las blancas dañan su estructura de peones sin necesidad. Posiblemente las blancas tenían que jugar alfil por F3 y en caso de alfil por A1 viene alfil G5. Las blancas tienen compensación, ¿no? Fíjense que detrás, por ejemplo, alfil por Caballo viene alfil por G7 y ahora alfil por B7. Posiciones donde las blancas tienen la pareja de alfiles muy abierta y, bueno, quizá esto hasta esté igualado, aunque las negras tengan calidad de más. En cambio, tras la jugada E por F3, Magnus jugó alfil por A1, por supuesto, ganando calidad, alfil G5 por parte de Fiorito. Y ahora es Magnus el que se equivoca y es que probablemente altera las jugadas. Y jugó alfil por Caballo. Error. Técnicamente aquí era mejor alfil F6. La idea es que, bueno, tras Caballo por peón por y alfil H6, viene torre E8 y las negras se pueden quedar con la calidad. Claro que las negras a cambio pues dañan un poco su estructura, pero tienen material de ventaja. En cambio, tras la jugada alfil por D5, dama por A1 por parte de Fiorito, que amenaza el alfil de Magnus Carlsen. Y ahora, tras la retirada del noruego, pues viene alfil H6. Fíjense que esta jugada es bastante fuerte porque las blancas amenazan mate en G7 y también amenazan recuperar la calidad. Básicamente, Fiorito logra igualar la partida de inmediato. Magnus tiene que jugar F6 para evitar el mate y Fiorito juega torre 1. Buena jugada aquí el argentino, ¿no? Que primero ataca el alfil. De repente, que Magnus tuviese por ahí un premove. Alfil F7 por parte de Carlsen. Ahora sí, alfil por F8 del argentino recuperando la calidad. Rey por F8, F4, dama D7 y dama D4. Y bueno, tenemos una posición en donde, de hecho, las blancas están bastante bien, ¿no? La dama centralizada, la columna semiabierta allí bajo amenaza. Y aunque tienen peones doblados en la columna F, pues su posición es muy, muy sólida. B6 por parte de Magnus, quitándose la amenaza latente allí del alfil. H4 por parte de Fiorito. Sin miedo, se va a atacar al número 1 del mundo. Y ahora, torre C5 de Magnus, tratando de impedir el avance del peón. A lo cual, Fiorito juega dama D2. Y bueno, ya esta jugada sí es algo pasiva, ¿no? Técnicamente era mejor aquí a 4 para intentar ahora atacar por el flanco de dama. O también sirve la jugada torre D1, ¿no? Para especular con la columna y el rayo GX sobre la dama negra. Pero tras la jugada dama D2, Magnus jugó a 5. Se lanza al ataque. Bueno, fíjense que ambos jugadores con el mismo tiempo. Alfil F3 por parte de Fiorito, buscando la jugada H5. Dama C7, rey G2, B5 por parte de Magnus, C por B5, torre por B5, torre C1, torre C5 y torre por dama por y H5. Fiorito decide sacrificar un peón. Este es un sacrificio temático porque la idea es tratar de desbaratar la estructura de las piezas negras. Magnus se come el peón. De momento se queda con un peón de ventaja. Dama D3 por parte de Fiorito, atacando el peón de H7. Alfil G6, Magnus defiende y ataca la dama. Dama E2 y ahora rey G7. Bueno, increíble, pero aquí Magnus se cuelga un peón voluntariamente. Esta jugada es un error bastante claro, ¿no? La jugada correcta era H4 defendiendo, perdón, devolviendo el peón. En caso de G por H4 viene alfil F5. Y bueno, si se dan cuenta, las blancas tienen peor estructura que las negras, ¿no? Tienen un peón aislado en H4, tienen par de peones doblados en F. Mientras que las negras, pues, solo tienen dos peones aislados. Uno en H y uno en A, que no son tan fáciles de atacar. En cambio, tras rey G7, pues, sencillamente, Fiorito capturó el regalo de Magnus, ¿no? Se come el peón de E7, además dando jaque. Alfil F7 por parte de Magnus Carlsen. Y ahora Fiorito jugó alfil E4. Un error, ¿no? Hay que tener en cuenta que quizá las blancas buscan el tema de alfil por H7 para después rey dama por alfil. Pero en realidad, aquí lo correcto era jugar A3. El tema es buscar B4 para desviar a la dama. La dama, de hecho, no puede capturar el peón porque tras alfil D5 las blancas ganan ya que se cae el alfil. En vez de eso, tras alfil E4, Magnus jugó H4 buscando dañar la posición de las blancas. G por H4 de Francisco Fiorito. Y ahora Magnus juega dama D4. Error increíble aquí del gran maestro noruego que no percibe el peligro. Lo correcto era dama H5 para presionar el peón y mantener defendido al alfil. En caso de rey G3 para defender, viene dama E2. Y ahora, bueno, el alfil está clavado porque la dama está indefensa. En cambio, tras dama D4, bueno, Fiorito también se equivoca, ¿no? Y es que, bueno, ya estamos ahí 27 segundos para Fiorito, 30 para Magnus. Y el argentino juega F3. Decide defender su alfil, aunque ganaba la partida de inmediato con la jugada H5. Y es que se amenaza a H6. Y en caso de H6, viene alfil G6 y de nuevo se aprovecha la clavada del alfil. Aunque las negras pueden defenderlo con dama D5, viene rey G3. Y ahora el tema es que, tras los cambios, el final de peones está ganado para las blancas. Porque tienen un 2 contra 1 en el flanco de dama que les da la victoria. En cambio, tras F3, bueno, Magnus decide jugar D5 amenazando el alfil. Alfil F5 por parte de Fiorito. Dama de 2 jaque de Magnus Carlsen, rey G3. Y bueno, de nuevo parece que Magnus subestima las amenazas de su rival. Y decide jugar D4. Error grave nuevamente del noruego que se cuelga la jugada H5. Aquí era mejor jugar H5 de inmediato para evitar el avance del peón blanco. Tras la jugada alfil E6, que parece muy fuerte porque clava el alfil. Pues viene dama E1 y de hecho las negras ganan. Porque el alfil se cae gracias al jaque. En cambio, tras D4, bueno, ahora sí, Fiorito no va a perdonar, ¿no? Y es que el argentino demuestra su talento jugando H5. Me imagino que tras esta jugada ya Magnus se dio cuenta de que estaba perdido, ¿no? El noruego piensa un poco y juega H6. Pero tras alfil G6 decide abandonar porque está totalmente perdido. Y es que no puede evitar el mate. Lo único que se puede hacer es entregar la dama N1. Pero, pues obviamente estaría totalmente perdido. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida, no? Impresionante como ya algunos jovencitos le están jugando de tú a tú al número uno del mundo. Aunque sean partidas a ritmo bala, ¿no? Antes esto era impensable. Primero Faustino Oro. Ahora Francisco Fiorito. ¿Quién vendrá después? Pues simplemente brutal esta generación de jugadores que está dando Argentina, ¿no? Está su hermano Joaquín Fiorito, que es maestro internacional. Candela Francisco. Faustino Oro. Bueno, muchos jugadores espectaculares. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video. Suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Además, déjenme en los comentarios si opinan y qué opinan. ¿Será que uno de estos jugadores será campeón mundial en el futuro? Me gustaría saber su opinión. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video.